Ángel, ¿me ayudas? Es que tengo un concierto. Ángel. Es que ahorita termina. Ángel. Es que... Ay, Ángel. Mejor cambia tus excusas. Mira cómo Salvo cambió. Salvo, con nuevas microesferas azules y enzimas limpiadoras, arrasa con la grasa como ningún otro. Ahora se ve limpio y también se siente limpio. Ángelito, con algo tan bueno habrá que mejorar tus excusas. Salvo, me salva y me recomienda Scotchbrite.